en este vídeo estaremos viendo los primeros cuatro proyectos de mi curso de react y typescript la guía completa creando más de 10 proyectos este curso lo acabo de regrabar con 719 vídeos totalmente nuevos puedes ver qué dice aquí aprender react desde cero hooks y state hasta typescript sod sustan react query next js react router mer y pern veamos algunos de los proyectos que estaremos construyendo comenzaremos desde las bases en este proyecto guitar la estarás aprendiendo sobre qué es el estate en react y cómo trabajar con él en este caso tenemos un carrito de compras puedes ver que viene aquí el carrito está vacío y tenemos estas guitarras cada una de estas guitarras puedes ver que tiene diferentes precios entonces digamos que me gusta esta guitarra y presiono en agregar al carrito puedes ver que agregamos un elemento al carrito y aquí aparece que tenemos esta guitarra el precio es de 349 y podemos aquí ajustar las cantidades en la parte inferior viene el total a pagar si incremento aquí por dos puedes ver que multiplica el precio por esas dos guitarras entonces el usuario puede elegir cuántas desea adquirir de cada una de ellas y si agregamos más guitarras digamos esta bay y también está krieger puedes ver que tenemos ya diferentes guitarras y podemos ir ajustando las cantidades y aquí aparece el total a pagar también puedes eliminar una guitarra de tu carrito de compras y presionas aquí la va a sacar del estate la saca del carrito y este va a ser nuestro primer proyecto estaremos aprendiendo qué es el estate que es use effect que son los componentes rea que son los probes todos los fundamentos y este proyecto también va a ser el primero que estaremos construyendo con typescript y ya para finalizar si recargo puedes ver que el carrito es persistente estaremos sincronizando lo con local storage y tenemos este botón para vaciar el carrito de compras entonces todas las acciones del carrito agregar elementos quitarlos limpiarlos cambiar cantidades lo estaremos aprendiendo con este proyecto después tenemos esta calculadora de propinas y consumos entonces tenemos el consumo de un restaurante digamos aquí agregamos pizza a la leña un riva de 800 gramos una rebanada de pie de limón y puedes ver que aquí podemos eliminar esos elementos en caso de que nos habíamos equivocado o también se agregó o presionó múltiples veces puedes ver que ajusta esta cantidad aquí tenemos un panel de propinas entonces podemos dejar de propina 10% 20% o 50% de nuestro consumo entonces si seleccionamos 10 va a ser el 10% de 260 el 20 o el 50% no que es una propina bastante grande aparece aquí propina y también viene el total a pagar que es la suma de estos dos entonces puedes ir quitando elementos y ver calculando todo esto en automático y una vez que estamos contentos con la propina o aprobamos esa propina podemos guardar la orden y poder generar otra orden 10% aquí guardarla lo único que hace reiniciarlo porque aún no hemos visto bases de datos y este proyecto también lo haremos con typescript de hecho todos los proyectos vienen con typescript los 10 o más de 10 que hacemos en todo el curso todos vienen con typescript también tenemos este contador de calorías este va a ser el primero que va a tener formularios y estaremos viendo cómo agregar validación a nuestros formularios y este proyecto de contador de calorías si abrimos aquí el código fuente el código fuente viene incluido en cada uno de los proyectos puedes ver que va a ser uso de los reducers entonces estaremos viendo qué es el hook de use reducer y cómo trabajar con este patrón entonces veamos cómo funciona este proyecto de nuevo contador de calorías tenemos dos categorías comida y ejercicio y puedes ver que aquí tenemos un resumen de calorías ver contando cuáles son las que consumimos lo que está en comidas y cuáles son las de ejercicio y nos va a dar también nuestra diferencia en la parte inferior puedes ver que dice no hay actividades aún y puedes ver que este formulario está deshabilitado así que vamos a seleccionar por ejemplo una comida digamos que fue una hamburguesa y tiene 600 calorías bastantes puedes ver que no es que llenamos el formulario aparece aquí guardar comida y podemos presionar aquí y nota como aparece aquí comida actividades tenemos nuestra primer comida y son 600 calorías bien aquí consumida 600 y la diferencia es que hemos consumido 600 calorías pero digamos que salimos a caminar digamos una caminata de una hora y quemamos 250 calorías guardamos este ejercicio y puedes ver que aparece aquí ese ejercicio puedes ver que aparece aquí 250 y de nuevo la diferencia ahora es de 350 pero de ahí nos fuimos al gimnasio entonces fuimos al gimnasio dos horas gimnasio dos horas y quemamos según nuestro reloj 900 calorías y presionamos aquí en guardar ejercicio puedes ver que ya tenemos un déficit de 550 calorías y supongamos que me equivoqué en algo puedo editarlo y no eran 900 serán 1000 puedo presionar aquí y puedes ver que reescribe esa información y actualiza nuestro state y en caso de que quieras eliminar algún artículo puedes hacerlo puedes presionar digamos aquí en la caminata y puedes ver que lo elimina de nuevo todo eso lo hacemos con reducers tenemos un reducer o tenemos las acciones para agregar actividades editarlas eliminarlas o también reiniciar la aplicación y estaremos viendo cómo escribir todo el este código entonces reducer es un juego especial cuando tienes un estado un poco más complejo puedes ver que si recargo tengo persistencia de nuevo en los datos pero supongamos que ya pasó este día y quiero reiniciar la aplicación para comenzar a registrar mis comidas y mis ejercicios y presiono aquí puedes ver que todo se reinicia y estamos listos para un nuevo día y finalmente el último proyecto que estaremos viendo en este vídeo es un planificador de gastos un poco más avanzado este también utiliza reducer si abrimos aquí por ejemplo control de gastos abrimos src puedes ver que tiene aquí su reducer y este es un poco más complejo puedes ver todas las acciones que tiene pero también hace uso de context API y estaremos viendo cómo comunicar este context este reducer por medio de un custom hook tenemos este custom hook que consume este reducer y tiene acceso a nuestro context entonces vemos este proyecto puedes ver que viene definir un presupuesto digamos que para la semana tenemos un presupuesto de 500 y lo vamos a definir nota como aparece presupuesto 500 tenemos disponible 500 porque no hemos agregado ningún gasto gastado 0 y puedes ver que tenemos también esta gráfica no y aquí dice que no hay gastos así que vamos a registrar nuestro primer gasto en esta parte de aquí en este signo de más presionamos y puedes ver que tenemos esta ventana modal aquí podemos definir un nombre de gasto una cantidad una categoría y la fecha en la que hicimos este gasto entonces digamos que fuimos al supermercado ponemos aquí comida y gastamos 200 y vamos a poner aquí en la categoría tenemos siete categorías ahorro comida casa gastos varios socios saludos suscripciones vamos a poner aquí en comida y seleccionamos la fecha de hoy puedes presionar aquí aparece este calendario y registramos este gasto y nota como aparece esta gráfica que dice que ya hemos gastado el 40% vamos a agregar otro gasto digamos que fuimos al doctor visita al doctor y fueron 100 no hay ningún doctor que cobre tan barato pero bueno 100 y lo ponemos aquí en salud ponemos aquí netflix también no tengo idea cuánto vale netflix pero ponemos 99 suscripciones y puedes ver que ya tenemos diferentes gastos ya vamos llenando nuestro presupuesto no pero también puedo presionar aquí por ejemplo y filtrar los gastos por categoría digamos que tengo en suscripciones no presionamos aquí y puedes ver que viene suscripción de netflix podemos presionar por ejemplo aquí en ocio no tenemos nada en ahorro tampoco tenemos nada en comida aparecen los gastos de comida o podemos volver aquí a todas las categorías y aparecen todos supongamos que nos estamos pasando en el presupuesto y queremos eliminar algo o editarlo digamos que netflix lo vamos a eliminar por esta semana y puedes ver que se actualiza la gráfica y también las cantidades ok digamos que de comida como tenemos un poco de espacio queremos editarlo para acá es eliminar pero para el otro lado puedes ver que dice actualizar y si arrastro se llenan automático y se muestra el modal eso es posible gracias a este reducer y gracias al context que hemos definido entonces digamos que para comida vamos a ponerle 180 para hacer un poco más de espacio y guardamos cambios y puedes ver que tenemos ya un poco más de espacio no y podemos colocar aquí ahorro dejamos 100 para esta semana y lo registramos y puedes ver que se agrega el ahorro y de nuevo para acá para eliminarlo o también para acá para actualizarlo entonces es un proyecto que a mí me gusta mucho y estaremos viendo en este use reducer y también context API para comenzar a trabajar con un estado global entonces este proyecto de nuevo viene incluido en este curso de react y typescript la guía completa creando más de 10 proyectos en el siguiente video veamos más proyectos que vienen en este curso